Todo, todo está listo para el gran clásico contra el Real Madrid sin su estrella Cristiano Ronaldo contra el Barcelona de Messi Para jugar un día un clásico Samuel Umtiti En Andrés Iniesta Buenos días a todos En primer lugar, encantado de estar aquí Y espero que disfrutéis de este gran partido tan especial Una celebración con una compatriota, ¿su nombre? Ana Torres Ana Torres, ¿vió a Messi? Vimos a Messi, a Neymar, perdón, a Iniesta, a Umtiti y a Uke Ya, ¿cómo se siente en este momento que estamos en vivo para hoy mismo aquí en Miami? Feliz, el ambiente está súper espectacular y mañana va a estar mejor en el clásico ¿A quién le pueden mandar saludos en este momento? A toda mi familia en la Kennedy, en Villanueva, en Teucigalpa ¿De qué país eres? Colombiano Colombiano, ¿qué se siente estar portando esa camiseta? Mucha alegría y mucha felicidad Esperamos que el Real Madrid le gane el Barcelona Ya, ¿lograste ver a alguno de los jugadores del Real Madrid? No, anoche no los fui, ya que cuando llegaron al aeropuerto salieron directo para el hotel Pero esta noche íbamos a la práctica en el Road Estadion a las 8 de la noche Un saludo para mi país, Honduras, que se está viendo a través de hoy mismo Un saludo para los hondureños Esperamos que gane el Madrid ¡A la Madrid! Gracias, gracias por la celebración del gran clásico Real Madrid-Barcelona Me siento muy alegre, muy contento y muy feliz Espero que esté mejor el ambiente en el clásico y estamos preparando para el gran partido ¿Lograste ver a Messi? Un orgullo, un honor, un sueño cumplido desde niño y muy feliz, muy feliz Un saludo para hoy mismo, para toda tu gente allá en Honduras Un saludo para toda tu ciudad, para aquella familia y rica barca Por primera vez se va a llevar a cabo este clásico aquí en Miami Para hoy mismo, desde Miami, Florida Gerardo Núñez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!